Feliz día gran colombianos, estamos celebrando el día del hombre gran colombiano y la mujer gran colombiana. Estamos promocionando Poli por La Paz, entonces estamos generando diferentes actividades como Uno, Jenga y estamos haciendo con origami, hagan barquitos representando a que somos barquitos pequeños y nuestra meta es un barco grande que es La Paz. Parece muy bonito que nos tengan en cuenta en estos días tan importantes para nosotras. El evento ha sido maravilloso con muchas actividades. En la plazoleta central tenemos aquí varios backings donde aquí puedes firmar, poner tus inquietudes, saludar a tus compañeros, amigos y amigas. Para mí como mujer es muy importante que la universidad se acuerde de estas fechas. Sí, estaba jugando Jenga pero lamentablemente perdí. No, pues que en este día nos reunamos y compartamos con las mujeres y nos integremos para que conozcamos de todas las carreras. Pues espero que a todas les guste mucho el día de hoy. No, que muchas gracias por ser las mujeres que son. Que valoren cada día que tienen. Que sigan adelante con sus sueños y que nunca se rindan por nada ni por nadie.